Estas son las mentiras que yo sé que a todos nos dijeron cuando estábamos más pequeños Vamos a empezar con una de las más típicas y es que cuando usted se portaba mal en la calle su mamá le decía es que se lo voy a regalar a ese señor y eso era cualquier señor que andaba por ahí Seguimos con una mentira que casi siempre decían las abuelas y era que si uno se tragaba el chicle se le iba a pegar a las tripas y se iba a enfermar Otra que yo sé que a más de uno le dijeron era que si seguía haciendo muecas la cara se le iba a quedar así y uno ahí quedaba todo asustado ¿Cómo olvidar cuando le decían a uno que si se comía todos los vegetales del almuerzo iba a ser muy alto pero eso es mentira porque muchos nos quedamos bajitos e igual nos comíamos todo eso Y terminamos con la típica de que si uno se sacaba las yucas de los dedos se le iban a torcer Vea eso no me consta que sea mentira pero a mí no me ha pasado